Es muy buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Hoy a las 8 de la tarde pues publicamos este vídeo en teoría en todas las plataformas de los diferentes creadores de contenido y es que vamos a hacer un evento multijugador, una partida multijugador de Civilization 6 con otros creadores de contenido. Si no me equivoco, entre varias personas pues están Scocers Gamer, Elania, Karol Mola, está Will Moran también, está Elkay, está Hugo Dester y no sé si se me olvida alguien, pero bueno, somos unos cuantos y la idea es que a lo largo de las dos próximas semanas vamos a estar echando una partida de Civilization 6 en directo tres días a la semana por la tarde, que van a ser lunes, miércoles y viernes. Será a las 5 horas españolas hasta las 8 cada día, ¿vale? Es decir, que serán tres horas por tres días a la semana, unas nueve horas a la semana, jugando una partida multijugador a Civilization 6. Os voy a dar un poquito más de información. Yo voy en el grupo de Elkay, son cinco equipos, ¿vale? Otro equipo, por ejemplo, Spade con Will Moran y hay cinco equipos, ¿vale? Entonces, no es una partida, no quiero transmitiros la idea de que es una partida competitiva, ni mucho menos. La idea es simplemente juntarnos distintos creadores de contenido para hacer un evento y pasarlo bien y divertirnos durante esos días y echarnos unas risas, o sea que el objetivo es ese. Entiendo que algunos queréis ir con un equipo, queréis que ganen unas personas u otras y eso me parece totalmente legítimo, pero no vayáis con la mentalidad de que esto es algo competitivo, no, o sea, la idea es no que no sea el gameplay muy lamentable, ¿vale? Pero tampoco en plan super tryhard rollo, voy a destruir a este tío porque tengo una oportunidad o voy a destruir a este tío porque quiero ganar la partida si o si. No, la idea es divertirnos, ¿vale? Y ojalá lleguemos todos vivos a la última sesión. Así que eso por un lado. Os voy a contar un poquito, como digo, juego con el Kai Gamer, perdón, el Kai. Él va a ser Brasil, si no me equivoco, y yo voy a ser Samoa, chicos. No es que hayamos elegido a DRE de un país u otro, nos ha tocado por un sorteo aleatorio que hizo Escocés, lo estuvimos viendo en directo, y bueno, pues básicamente nos han tocado de una manera distinta los equipos y nos ha tocado, pues, una civilización en concreto. Entonces, me ha tocado, como digo, Samoa, a ver si la encuentro, ¿vale? He estado, hemos estado echando alguna partida en directo. Son los maoríes, un pueblo nómada del Pacífico, y voy a jugar con ellos, ¿vale? Así que esperad mañana a las 5 de la tarde. Subiré un vídeo también aquí a YouTube para avisar de que estamos en directo, y así que no os lo perdáis, porque entiendo que a las 5 de la tarde, hora española, no es una hora que, por ejemplo, alguien de Argentina o de Colombia o del Perú le diga algo, así que tranquilos en ese aspecto que avisaré. Entonces, eso, la idea es que vamos a jugar con los DLCs, las dos expansiones que hay y el pase este que han hecho, el Frontier Pass. Y, bueno, va a ser un mapa, creo que es la teoente grande. Vamos a estar todos repartidos y la idea es eso, pues, intentar tratar de terminar una partida. Como digo, soy Samoa, ¿vale? Samoa es un país un poco especial, ya que no comienza en tierra, no empieza en ningún continente, empieza en el medio del mar, y pueden ir explorando rápidamente por los mares porque se muera toda leche por casillas de mar, así que la idea un poco es obtener información rápidamente de la partida por ese camino, ¿no? Y emplazarme en un sitio más o menos cercano de Kai para, bueno, poder apoyarnos un poco. La idea es, por supuesto, no ahogarle, no ahogarme a mí, en ningún caso, ¿no? Y sobre todo, chicos, divertirnos y pasarlo bien. Un poco el estilo de juego de estos tíos es un poco tirando hacia fe y cultura. Voy a intentar sacar algo de fe, pero en principio no voy a perseguir la victoria religiosa porque es como un poco aburrida, ¿vale? Y la idea sería un poco tirar hacia victoria cultural. Una cosa especial de estos tíos son que se expanden bastante rápido en casillas de mar. Si hago edificios pesqueros en casillas de pesca, como que consiguen bastantes casillas y eso está muy bien. Y luego también obtienen como muchos beneficios de cultura extra si consigo mantener casillas de bosques sin explotar, sin talar los bosques cuando empiece a aparecer el turismo, ¿vale? Como que les beneficia mucho para el turismo. Y otra cosa muy buena que tienen son unos edificios especiales que son los Marae, que están por aquí. que potencian básicamente la idea de que si tú en una ciudad tienes una maravilla natural, por ejemplo una montaña, pues vamos a tener bonus como culturales más fuertes, ¿vale? Entonces, os dejaré por la descripción todos los canales de Twitch de la gente que va a streamear. Sobre todo, os voy a pedir apoyo en mi streaming particular y también en el streaming de Kai porque es mi compañero y a ver qué tal nos va. Y sobre todo, chicos, lo que os digo, no os agobiéis si las cosas no son 100% óptimas. Estamos para pasarlo bien, estamos para echarnos unas risas y divertirnos unos cuantos días juntos. En mi caso también conocer a más creadores de contenido con los que no había tratado en ninguna ocasión. Y ya digo, nada de agobiar al personal en el chat, nada de llevarse las manos a la cabeza, relajaros, chicos, y disfrutar, ¿vale? Por supuesto, cualquier sugerencia, cualquier apoyo constructivo es bienvenido, pero no es cuestión de crear como mal ambiente ni de poner presión o generar ningún tipo de ansiedad a nadie, ¿vale? Lo digo en mi caso particular y en el caso de todos porque nos conocemos que la gente se pone muy nerviosa cuando alguien no está jugando el todo óptimo en algunos juegos, ¿vale? Poco más que deciros, chicos, como digo, subiré un vídeo avisando mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 8 de la tarde. No creo que pueda abrir directo un poco antes, ya sabéis que normalmente abro directo para comentar noticias, echar un vistazo a alguna cosilla u otra. En este caso no va a ser posible, ¿vale? Porque nos vamos a reunir un poquito antes, vamos a estar hablando ciertas cosas, y seguramente abramos ya a las 5 o quizá un poquito antes ya directamente para comenzar el directo, comenzar la partida, y esperemos que todo vaya bien en la primera sesión. En principio está casi todo aclarado. Comenté también en algún directo que igual poníamos lo de los bárbaros y lo de los héroes, al final esto no es así, el juego es full vanilla, ¿vale? El juego es full vanilla, que hay cosas muy locas, y tampoco era cuestión de rayar a nadie. Y creo que la dificultad va a ser príncipe, no sé si la hemos especificado, ¿vale? Pero eso. Y poco más, chicos, os animo a acompañarnos estos días a ver qué tal va, y sobre todo, pues eso, vamos a pasárnoslo bien jugando al Civilization VI. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.